Bueno mi gente que está pasando, un saludito a todos, bienvenido a este nuevo video para el canal Yo soy Fanboygon y este es mi canal, yo lo sé estarás diciendo Wow, Marcano está sacando mucho contenido, ¿qué está pasando? Bueno pues, es que estoy motivado, volvemos a mi inicio, a lo que a mi me gusta Hacer video reacciones de atleta Y el día de hoy tenemos un atleta que está increíble Que es un top, que es una bestia Y que es el atleta más creativo del tiro práctico ¿Cómo que es el más creativo? Bueno, el tipo, yo no he visto a alguien Que tenga, o sea, que entrene como él Que haga el dryfire como lo hace él Y vamos a estar analizándolo, ¿por qué? Porque esta es la parte más importante si usted quiere ser un competidor Y es no solamente tener redes, no solamente hacerla O sea, tú tienes que hacerlo todo bien y el entrenamiento es lo esencial Es lo que te va a llevar al siguiente nivel Así que créame que eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y vamos a estar aquí reaccionando a un competidor brutal Así que, oye, que comience esta video reacción Y esta video reacción es acerca de un atleta que es increíble Grandmaster en Kerry Optics Es la disciplina que él tiene Es increíble Vamos a estar viendo canchitas de él Pero vamos a estar viendo eso entrenamiento Él es un competidor muy agresivo Dispara rápido Pero tiene una movilidad increíble Se mantiene bajito Realmente entrena como un demente No he visto a alguien entrenar tan duro y tan brutal como él Y la creatividad es lo que él tiene Es mi sueño Él tiene un sótano lleno de cosas para hacer drive fire Vamos a verlo Y él se llama Jay Así que, wow De verdad que es súper salvaje Síguelo si quieres ver ¿Verdad? Contenido brutal Así que Vamos a estar viendo algunas de las canchas Lo primero es Miren Este primer video Lo que él tiene en su estudio Tiene O sea Wow Como ven Es que Espérate, espérate, espérate Como ven Tienen Cosas que simulan Mini Popper Tarjetas Monja Tarjetas 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 Mini Tarjetas De USB Tiene el área De recargar Tiene un área Completo Para entrenar Esto está Increíble O sea Es increíble No, no, no Oh Wow Es una loquera O sea, miren esto Él tiene, o sea Ventanas, tarjetas colocadas Como si fuera un stage Tiene un área que simula unos racks Tiene otra ventanita Oye, yo hago esto en mi casa Con stickers y cosas Para poder entrenar Porque aunque tú no tengas Facilidades como esta No importa, usted debe entrenar Pero esto es para que usted vea Que tal vez no hay dinero Para invertir en Un regro de munición Y poder disparar tanto Pero el dryfire es la clave Para usted seguir mejorando Miren esto Una llegada Se mantiene bajito pisando la madera Una transición, ventana Miren esos pasitos manteniendo Esa pistola estable Una recarga manteniendo el arma arriba Ventana Guau Es que es salvaje Es horrilo Es increíble Y utilizando Unos porta magazine Que son bastante ¿Verdad? O sencillos Él utiliza el scoop Como ven Y miren esa recarga Por cierto Utiliza balas domi También para simular El peso Del magazine real Eso es una de las claves Para practicar los relo Y ser eficiente Y consistente Es que le mete al dryfire Como nadie Desenfunde Recarga Transición con mano débil En su casa Y ustedes ven Las maderitas Las marcas Para poner las manos Transición agresiva Se mantiene bajito Esa llegada con calma Guau Que puedes cambiar Esto es salvaje Esto Esto es lo que te va a llevar Lejos dentro del tiro práctico El entrenar De esta forma Es salvaje Miren que se agacha Como ven Tuve un pequeño trigger freeze Al inicio Pero después de ahí El recupera bastante bien Vamos a verlo otra vez ¿Ve? Hay un pequeño trigger freeze Pero después de ahí Recupera Disparo Disparar bien agresivo Yo en lo personal Ahora es que estoy entrenando Disparar tan agresivo Por ejemplo John y Brian Que son competidores De Puerto Rico Y son mis panas Los dos disparan rapidísimo O sea Disparan bien agresivo También Lugo Mi pana Lugo También lo hace Yo soy un poquito más Que le meto a la estrategia Utilizo Esa habilidad El como enfrento El orden Pero ahora Estoy intentando meterle Más velocidad Más seguridad Conmigo Se mantiene bajito Como ven Como mismo Entra en su casa Mantiene el arma arriba Todo lo que entrena En su casa Lo hace Aquí Porque Ya lo ha hecho Tantas veces Pasito de JJ Llegada bonita Se mantiene Súper bajito Es que miren eso Miren Miren como él Una vez sale de esa posición Pasito agresivo Para caer en una posición Más agresiva Comienza a salir Hace pasitos pequeños Para disminuir la velocidad Empieza a enfrentar Hace una transición Un poquito más agresiva Pero se mantiene bajito Que bonita Esa cadencia El como enfrenta El orden Esto es una práctica Esto es una cancha Clasificatoria Yo la hice De hecho Brian la hizo Y esta fue una De las canchas Que él hizo Esta cancha Y otra más Fue la que mi pana Brian hizo Y quedó Grandmaster Ya en K-Riotti El primer Grandmaster En PR Le mando felicitaciones Ya él lleva tiempo Que es Grandmaster Porque esto pasó Hace tiempito Pero realmente Mire que brutal Esa cancha H-Saga Enfrenta a Metal Primero Nice Yo tengo que confesar Que yo empecé Primero con la tarjeta Y después el Metal Él empieza con el Metal Y después con la tarjeta Yo disparé La tarjeta primero Para asegurar Esos primeros dos tiros Y establecer una cadencia Pero él Lo enfrentó Este muy bien De verdad que Guau Como ven Una llegada Con calmita Tarjeta que están Bastante lejos Esto fue En las nacionales De USPSA Con calma Asegurando los tiros Guau Miren esa movilidad Con calma El tiro práctico Como lo amo yo Pues mi gente Tenemos que entrenar Tenemos que meter manos Y realmente El dry fire Lo puedes hacer Y es completamente gratis Yo utilizo Estas tarjetitas Ahora incluso Estoy utilizando Tape Y unos tape azul Para marcar Verdad Unos spots Y poder practicar Las transiciones Así que No hay excusas Mi gente Se puede entrenar Y este hombre Poco a poco Hizo En su marquesina Un pequeño gimnasio De dry fire Eso está En la madre Así que Creo que Aquí podemos tener El ejemplo De lo que es Un tipo que llegó A ser grand master Y que mano Y que yo espero Que se le dé Una oportunidad real Y que Comience ahora De hecho Creo que ahora Viendo aquí Es team Walter Pero no estoy 100% seguro Así que Que les puedo decir Así que Mi gente Espero que les haya Encantado este video Y recuerden Que estos videos No fueran posibles Si no fuera Por TFD Estampado Bordado El tipo Está en la madre Información Ya ustedes saben Allá abajo También miren Core Puerto Rico Mejores cinturones De portal También Piu Piu PR Accesorio O más Si te interesa Y lo desea Oye En internet Los pueden encontrar Como Piu Piu PR Al igual que La academia De tiro O patrocinadores Yo soy competidor Del team De la academia De tiro Y tengo Curso El 5 de noviembre Así que Lo espero Personas que estén interesadas Me pueden tirar Al DM Por Instagram Y yo les estaré diciendo Como participar De ese curso Que va a estar muy bueno Así que Miren Que les puedo decir Esto ha sido un video increíble Si te gustó Dale like Suscríbete Y nos veremos En la próxima Con un nuevo video